¡Hola chicos! Hoy estamos con Meli y vamos a abrir una caja muy seriosa de Roblox que pesa, ¿eh? A ver, para sí que pesa, ¿eh? Hay un montonazo de cosas dentro y la vamos a ir abriendo. ¿Quieres que la abra, Meli? Dale, sí, quiero que la abras, pero antes tienen que dejar su like. ¡Eso chicos, deja el like ya, 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 ya! Si quieren que abra la caja, si no, no se abre, si no, no se abre, si no, no dejaron like. No dejaron like, se terminó el video. ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! ¿Y eso? Hay muchas cosas aquí. ¡Miren eso chicos! ¿Qué onda? ¡Para! Hay como bolsitas de Roblox. ¿Y tienen cosas dentro o son las bolsas vacías? ¡Para, para, para, para! Quiero que se vea, mira, qué bueno que está esto. Eh, sí, está bueno, ¿eh? Pero tiene algo dentro o está vacío. Sí, tiene algo dentro. Ah, bueno, bueno, eso es lo importante. A ver. Venía la bolsa vacía. ¡No! ¡Mira! ¿Qué cosa? ¡Es una pulsera! ¡Ay, me encanta! Mira que viene, además con personajes. Viene con personajes de Roblox. ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¿Qué más tenemos? ¡Eh! ¡Miren chicos, está buenísimo! ¡Otra pulsera! ¿Otra más? Es igual, pero en color violeta. Yo me la voy a poner en la pulsera y hay otra. ¡Otra más! ¡Otra pulsera! Bueno, ok chicos, si hacemos una fiesta de cumpleaños, les regalamos pulseritas. ¡Oh no! ¡Guau! ¡Paren! ¡Es un llavero, chicos! ¡Está buenísimo! ¡Qué bueno que está! ¡Me encanta! No, es como un personaje en plan tipo el que construye. Está bonito, eh. Me gusta. Es un llavero de un Roblox obrero. ¡Yo lo quiero! Ya acabó esto. ¿Esto ya? Ya. Bueno. Listo. A ver, trajo tres pulseras y el llavero. Está bien, eh. Pará, estoy viendo que hay más bolsas, tía. Pará, ¿cómo que más? A ver. ¡Sí! ¡Otra pulsera! Bueno, al menos es de otro color. Al menos. Al menos. Bueno, chicos, me la pongo esta. Y ojo, porque también trae un llavero también. ¿Y ese qué? ¿Qué se supone que es eso? No lo sé, pero parece como una mezcla entre un robot y el de los Rainbow Friends. ¡Literal! Es una combinación un poco extraña, pero bueno. Es un tanto raro, pero oye, eh. La verdad que el llaverito está guay, eh. Está lindo, eh. Está lindo. Este me gusta. Este me voy a poner yo las llaves. Me parece bien. ¿Habrá algún llavero que sea nuestro? No sé. No creo, ¿no? Ya sabes qué. Todavía quedan más bolsas. ¿Más bolsas? Quedan más. Pero pará, ¿cuántas quedan? Chicos, quedan un montón de bolsas. Chicos, miren. ¿Traes esto más pulseras? ¿Más pulseras? ¿Para qué quiero tantas pulseras? Rojo, verde, negro. Toma. ¿Dónde me meto estas pulseras? ¿Qué hago con esto? Sí, yo estaba buscando esto. Esto fuera. Yo estaba buscando el llaverito que es como tipo... Es de Marder. Es de Marder Mystery, es verdad. Es de Marder, chicos. Tiene como un arma ahí. Está bueno, eh. Mira, ya me siento como cuando era adolescente que coleccionaba pulseras. Huele a plástico. A ver, sí, es de plástico. Es de plástico, chicos. No es rígido ni nada. Tenemos tres. Paren. Esto vamos a dejarlo para el último. Pero mira esto. ¿Y eso? Es gigante. Pone aquí Roblox. Está buenísimo. Ay, mana. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es eso? Para, 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 para. ¡Guau! ¿Qué es eso loco? Es un pal. ¡Es verdad! ¡Está buenísimo! Es un pal como el que te llegó hace un tiempo. ¡Sí! No, lo puse al revés. Sí, lo puse al revés. Eh, para, pero esto es gigante. ¡Pone Roblox! Está buenísimo, me encanta, eh, me encanta. ¿Huela nuevo? ¡Huela nuevo! ¡Qué bonito! Ya era hora de cambiar el pal. No, el mío tampoco tiene tanto tiempo, tiene como cuatro o cinco años. ¡Oh! Súper poquito tiempo. Sí que es poco tiempo. ¿Y para cómo se enrolla esto ahora? Ahora pulso de doblaje, porque obviamente esto... Sí, ahí está bien, me parece. ¿Listo? Ahí está. Bueno. No entra. Me parece que no entra, no importa. No entra, loco. Lo dejamos en la cama y después lo solucionamos. Toma. Me empaba con esto. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Otra bolsa. ¿Otra bolsa más? ¿Cuántas bolsas hay? ¡Más pulseritas! ¿Más pulseritas? Para. Con más pulseritas. Meli. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ay, yo lo quiero! No, esto es para mí. Mira. ¿Cómo que para vos? ¡Ah! ¡Yo lo quiero! ¡Cuidado! ¡No! ¡Eh! Se le cayó el suelo. Se me cayó el nubito. Ahora me lo quedo yo. Miren, qué bueno que está el nub, loco. Está buenísimo. Para. Y está con cara de... ¿Qué acaba de pasar acá? Eh, ese bola. ¿Qué han dado bolsa más? Esa nada me abría. Ok. Pero sí que tenemos un cubo chiquitito. ¿Un cubo? ¿Y qué tiene ese cubo? Es como un cubo y pone series 12. Mystery... Una figura misteriosa. ¿Eh? ¿Eh? Para. No, para. Viene con figuras y todo. Está buenísimo. ¿Cómo se abre esto? ¿No podés? No. ¿Te ayudo? Por favor. Dale, te ayudo. Yo de mi atrás, chicos, que me le abrí eso. Vamos a abrir otra bolsa. Literal. Mientras tanto, total, tienes más pulseras. ¡Qué sorpresa! Una pulsera amarilla. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Y un llavero más. ¡Uy, qué bien! ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, a ver. ¡Eh! Es una animadora. Bueno. ¿Qué es eso? Estoy mirando, estoy mirando. Chicos, estoy chusmeando. No sé. ¿Qué onda? Viene con algo, con una bolsa. Paren, viene, sí, es verdad. Viene como una bolsa de aquí dentro y supone que tiene que venir algo, ¿no? A ver. Estoy fuerte. ¿Qué figura? ¿Qué figura tocará? ¿Tocará el nube, el pelotocino? No sé qué figura habrá. A ver. A ver. ¡Ay! Viene como para... ¿Para armarlo? Sí, pero... ¡No! Aquí creo que vienen todas las que hay. ¡No! Está buenísimo. ¡No! Miren esto, chicos. No, pero paren. ¿Ven ustedes todas las que hay? Son un montón. Y no había noción del pelotocino, loco. ¡Ay, mira! Tower of Hell. Pone aquí. Build a boat. Tropical resort. Welcome to Bloxburg. ¡Mira, mira! ¡Estoy armando! Hay cosas de Brookhaven. ¡Ay! ¡Que esto cuesta armarlo! ¡Miren, chicos! ¡Eh! Y acá le falta esto. Está buenísimo. Le falta el librito. Que está leyendo. A ver. Este personaje. Mira. ¿Sabes que no lo pone? ¡Ay, ay, ay! Ahí está. No lo veo este, tía. Miren, chicos. Miren qué bonito que está. ¡Está precioso! A verlo. ¿Cómo es? Es un señor con un libro. Está cabezón. Eso sí. Está un poco cabezón. Pero más. Hasta se le pueden mover los bracitos. Las piernas. Se le puede mover. Mira. No sé de dónde es este. No aparece. Mira. Sinceramente, este. Ah. Es de Big Brain Simulator. Ok. Bueno. Tenemos un personaje de Big Brain Simulator. ¿A quién le importa? ¡No! ¿Cómo que a quién le importa? ¡Qué malo! ¡Hay otro! Otra. Y otra bolsita. Y la última. Menos mal que la última. Dios mío. ¿Cuántas bolsitas, eh? Seis. ¡No! ¡Pulseras! ¡Qué sorpresa! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Más pulseras! ¡Ah! Se me cayó. ¡No! Y son todas exactamente iguales. Es una figurita de Messi. ¿Qué? De Messi en el Barça. No, ¿en serio? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es pelo azul, chicos! ¡Es Messi! ¡Messi! A ver. Esta parece ser un poco más grande, eh. Es verdad. Y de color rosita. Sí. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Pará! ¿Y eso? Para, 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 para. ¡Es más grande esta! Sí, posta. Para, para, para. Quiero ver de qué juego es. Acá la tengo. A ver. Este es de Clone Killings Reborn. ¿Cómo? De Clone Killings Reborn. Ni idea. Reborn. No es jugada nunca este juego. Para. No sé. No tengo ni idea. No, pero sí. Posta acá es más grande, eh. Sí, sí. Es mucho más grande, chicos, que la anterior. Para la colita. ¡Ay! ¡Que no entra! Ay, esto se está saliendo de la parte de abajo. Ahí está. Literal. Y este, bueno, esto no sé cómo funcionará. A ver. Si vos no sabés. Sí, bueno, así entra bien. Está bonito. Sí. Eh, me gusta más que el cabezón este. El cabezón este no me gusta. Miren. Eh, cómo quedó, eh. Pero mirá la diferencia, eh. Literal. Súper chiquitito. Este es una porquería. Sí, pero este sí que mola. Ni siquiera vino con pelo este. Este lo vamos a dejar en el fondo del setup. Me gusta. Me parece bien. Está feliz. Eh, está bonito, eh. ¿Y ahora? Queda lo... Bueno, esto ya lo habíamos visto. Sí. ¿Qué pone aquí? Es que... Esto es la autenticidad. Ah, mira. Mira, está con cosas de autenticidad. Es de Brookhaven, va a tirar de la caja. ¡Es de Brookhaven! ¡Es verdad! No, para. Es de un quinto hospital de Brookhaven. Está buenísimo para abrir eso por favor. Ah, vamos a abrirlo. Qué bueno está. No, para. Aquí te viene como otro libro. Con instrucciones. Otro libro. Ah, claro. El de Brookhaven son estos los que venían aquí. Ah. ¿Dónde está Aldo? No, pero esta es de otra edición. ¿Qué onda eso? Esta es de otra edición distinta con más... ...packs que hubo. ¡Guau! Hay un par... ¡Neeeee! Uy, 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 uy. Hay que abrirlo así. ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a poner ya aquí la manita. Ahí está. Listo. Listo. ¡Ahora sí! Para, para, para. A ver. ¿A verlo? ¡Ah! Está duro, eh. Sí, cuesta sacarlo de su envoltorio. ¡Nee! Posta, mira. Está buenísimo. Sí, es como en Brookhaven. Y parece como el tipo... ¡Yee! Medio Lego. Es hermoso. ¡Vamos! Y aquí está la médico. Sí, la médica. Espera que la voy a enfocar más de cerca. Pero mira lo que tenemos. ¿Qué? Para, 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 para. Le podemos poner... ¿Qué es eso? ¡Ah! Ah, lo tenemos ahí. ¡Ay, sí! Es lo de la temperatura, chicos. No, la de la temperatura. Eso es para revisar los oídos. Es lo del oído. Más calor. Quiero más calor. ¡Está buenísimo! Después trae también la figurita esta como para tomar la atención y demás. Sí, no sé bien qué es, pero esto está en Brookhaven. ¡No! ¡Mira! ¡Tiene esta con jeringa! ¡Aguja! Para, esto para el paramédico. ¿Dónde está? Eh, acá, acá. ¿Y esto cómo se lo pongo yo la mano? ¿Ya? Y para, tiene... ¡No puede ser! ¡Una silla de ruedas! ¡Hasta viene con su sillita de ruedas para los pacientes! ¡Chicos! Nada, pero para, esto no se puede poner. ¡Uy! ¿Qué le pasa a esto? ¡Uh! ¡Súper lindo! Esto no salió mal al montarlo. La jeringa no sirve de nada. La médica no tiene ganas de caminar, así que se va en su silla de ruedas. ¡Es verdad! ¡Yuhuu! ¡No le! Eh, estuvo bastante buena la caja, ¿eh? ¡Está buenísimo! Esto me recuerda a mi infancia, chicos. Literal, como si montársemos algo. Literal, amo, me encanta. ¿Puemos con esto? En resumen, chicos, tenemos pulseras, llaveros. Demasiadas pulseras, demasiados llaveros. Figuras y un mousepad. O sea que, la verdad que la caja es bastante, bastante buena. ¡Me gusta! Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este video. Que os suscribáis tanto a mi canal, como el canal de Meli. Si queréis más cajas, mis seriosos, aterrarlo. Dejadme lo podréis en los comentarios. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Un saludito y hasta pronto. ¡Chau!